amigos muy muy buen día su amigo y servidor carlos gonzález un día más en el agua estamos saliendo al corral y marina un poquito tarde tuvimos ahí un pequeño percance en la mañana y ya no pudimos salir muy temprano que llegamos pero bueno aquí estamos y pues vamos a tirar un ratito a ver que se nos atraviesa no sé qué tanto nos vayamos a retirar de aquí de la orilla puesto que son casi las nueve de la mañana y este se supone que empieza el viento a las 11 de la mañana aproximadamente entonces estar muy cuidados con eso pero bueno mientras tanto vamos a ver un rato y a ver qué sale no no se les olvide amigos este suscríbase a mi canal denle clic a la campanita para que le llegue notificación de cada vídeo que estoy subiendo este trataré de subir al menos uno por por semana esto va a depender de pues bueno el clima y muchas otras cosas pero bueno se los agradecería mucho ánimo y amigos empezamos con la primera captura y está el día y yo pequeña porque o capturita porque pequeñita para variar caliquito está muy movido el charco está muy lenta la pesca pero estamos en el agua que es lo importante está corriendo pero sabes que salgo bien nada más que no acabo de sentirse está encuevado o no no ahí viene no se está encuevado aunque se está ahí viene ya está ya está ya está aquí ya que iba a salir de estar a 35 metros no sé no lo alcanzo a ver todavía es un pinche calicón güey pero de madres está bueno para las arandeadas mira nomás güey yo creo que esta se la voy a regresar no mames está enorme mira nomás es que pega con la ola esa güey es chulo si güey tira nomás ok señores es un buen buen animalón pero este cuate debe tener muchos años este cuate debe tener muchos muchos años así que yo creo que vale la pena dejarlo vivir así que si güey si güey vale la pena que se vaya a casa dio muy buena pelea a huevo como aquella no pero esto ya está tamaño tamaño cazuela no una más jalo como campeona como campeona pero ya como campeona pero ya está una más una más te pongo nervioso ánimo 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 tal jonathan pelionera con ganas peleonera con ganas no no tal y quita más ay wey Su madre, están buenas las olitas ahorita, esta madre va a reventar, no, no reventó, sí, pensé que sí iba a reventar, la neta. La arenera, no, para regresarla. Amigos, así es como vamos a terminar el video del día de hoy, con un video, creo yo, va a ser muy corto, este, empezamos tarde, al inicio, cuando íbamos a entrar al agua, nuestro amigo Willy, Willy Álvarez, se resbaló en la rampa y se quebró el brazo, este, tuvimos que llevarlo al hospital, por eso empezamos un poquito tarde, Willy, pues échale ganas, este, pues ahora sí que hay que recuperarse para venir a pescar luego, este, y bueno, ya entramos aquí cerquita, porque el oleaje estaba suave, estaba muy movido, este, muy pocas capturas, la verdad, salió muy buen cálico, ya lo vieron, este, estuvo bastante bien, al menos eso me dio una sonrisa para, para unas semanas más, no, esperamos que la próxima se va a poder venir y tener un buen día de pesca. Por lo pronto, pues estamos a punto de entrar ya a lo que es la marina, seguramente vamos a tirar un ratito ahí a ver si encontramos algún leguadito o algo así, si sale algo, pues lo pongo en el video y si no, pues, pues ni modo, no, ya, ya, hasta la próxima. Por lo pronto, amigos, los invito a que se suscriban a mi canal, este, denle click ahí a la campanita para que reciban las notificaciones de mis próximos videos, y pues bueno, les agradezco mucho, les mando un saludo, cuídense mucho, y pues hasta la próxima, ¿no? Chale. Chale.